¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no te creo, ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo ¿Y por qué no me dices la verdad? ¡Suscríbete al canal! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo...